Música Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo cara a cara de Biblia Libre Hay herejías que son tan sutiles, que tienen tanta lógica y que se comparten con tanta destreza que son difíciles de captar Incluso por aquellos que han leído las escrituras Pues eso es lo que generalmente hace Guille Maldonado, en este ejemplo que hoy en el cara a cara vamos a analizar En solamente un minuto, Guille dice dos herejías Y quiero que juguemos, vamos a jugar a adivine la herejía, ¿qué le parece? Comencemos con la primera parte de su video, usted me va a decir si captó la herejía Cuando dice padre nuestro, esa palabra padre, ¿qué significa esa palabra padre? Esa palabra padre, cuando se refiere a Dios o cuando se refiere a un padre espiritual Cuando se refiere a un padre natural, esto significa, es la palabra hebrea Abba Que significa fuente, sustentador, fundamento, progenitor El padre es el fundamento, la fuente de vida Dios dice que honres a tu fuente y a tu sustentador Primero que todo, buenas tardes Primero que todo, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Captó la herejía? Bien, comencemos con la lógica, la lógica es muy sutil ¿Cierto? Somos hijos de Dios, Dios es nuestro padre Tenemos otro padre en la tierra, el padre natural, el que nos trajo físicamente a este mundo Y también tenemos padres espirituales Entonces, como Dios es nuestro padre y debemos obedecer a Dios como padre La lógica de Guille es que eso mismo se aplica a mi padre espiritual y a mi padre terrenal Así que debemos someternos a nuestros padres Y usa precisamente, el padre nuestro está hablando de Mateo capítulo 6, verso 9 Pero también está hablando de la palabra aramea Abba, padre Él es nuestro sustentador, nuestro progenitor, dice incluso Miren, la palabra Abba no significa nada diferente a la palabra pater La palabra pater, que se usa para padre en el griego, pues significa eso, padre Y Abba es arameo y significa exactamente lo mismo No hay ningún cambio en el significado Él es nuestro padre, Abba padre Algunos dicen que es que Abba es una forma tierna de hablar de los niños a su padre Eso no es verdad Simplemente es el arameo de padre Lo que nos indica que ante él, ante nuestro padre, debemos presentarnos con respeto Abba padre, padre santo Que es muy diferente a lo que muchos cristianos practican cuando le dicen papito, Dios Como que no cuadra mucho, no concuerda mucho Ahora bien, él dice, en su lógica, básicamente, que debemos honrar a nuestros padres Honro a Dios, honro a mi padre natural, honro a mi padre espiritual Y ahí es donde está la herejía Ahí está, ¿qué es honrar? ¿Qué es honrar? ¿Cómo puedo honrar a Dios? Haciendo su voluntad ¿Cómo puedo honrar a mi padre en la tierra? Pues, escuchando su consejo y siguiendo sus palabras ¿Cómo puedo honrar a mi padre espiritual? Obedeciéndole Mi hermano querido, eso es completamente contrario a las escrituras Yo obedezco a mi padre aquí en la tierra siempre y cuando Lo que mi padre aquí en la tierra me diga Sea conforme a las escrituras Por eso los apóstoles dijeron Es menester obedecer antes a Dios que a los hombres Yo obedezco a mi padre A menos que mi padre Me dé una orden contraria a las escrituras O lo que él me está aconsejando Sea contrario a los principios morales, éticos y bíblicos De la misma manera La Biblia, por ejemplo, nos invita a obedecer a nuestros pastores ¿Pero en qué sentido? ¿Está hablando de una obediencia ciega? ¿En que hagamos todo lo que los pastores dicen sin chistar absolutamente nada? En ninguna manera Nos está invitando a obedecerlos conforme a su fe A que lo que ellos nos dicen es guía De la palabra de Dios Si tenemos un pastor que merece honra es porque predica bien las escrituras Y honrar lo que es Es obedecer las escrituras Pero aquí Guille, como es costumbre de él Y en varias de sus predicaciones Está intentando es justificar una autoridad extra Que él piensa tener por autoproclamarse padre espiritual de multitudes Eso es contrario a las escrituras, perdón Si bien Pablo en varias oportunidades habla a Timoteo como su hijo Y en otras oportunidades habla y dice hijitos amados Eso no quiere decir que a él le dijeran padre O que le dieran alguna autoridad superior a la de los demás Porque él es mi padre espiritual Entonces él me puede mandar y yo tengo que honrarlo Con unas ofrendas espirituales también será No Era una expresión de cariño de Pablo llamarles hijitos Pero jamás hubo una exigencia de que le llamaran a él padre Esa doctrina de la paternidad espiritual No es otra cosa que intentar enseñorearse sobre las personas que no estudian profundamente las escrituras Pero bueno, ahí encontramos una primera herejía Sin embargo no es la peor Escuche lo que dice en esta parte Eso es lo que Dios, una fuente Un progenitor Un sustentador Progenitor Es donde vienen los genes Nosotros venimos de los genes de Dios Fuimos creados a su imagen y semejanza Nosotros tenemos los genes de Dios Los genes determinan la calidad de vida que una persona va a tener O sea, dependiendo de los genes físicos que usted tenga Va a decir si tiene una longevidad de vida Pues no le creo nada ¿Captó la herejía? Yo creo que sí Es decir, aquí él usa algo bien extraño Habla de los genes de Dios Que porque él es nuestro progenitor Y progenitor viene de genes Así que tenemos los genes de Dios Él nos transmitió sus genes ¿En qué sentido Dios nos transmitió sus genes? Solo habrían dos formas O físicamente o espiritualmente No hay más O nos transmitió físicamente sus genes Cosa que no es posible Porque el Señor Jesús explicó que Dios es espíritu Y los espíritus no deben tener genes Porque son espíritus Así que obviamente no nos transmitió físicamente los genes Así que tiene que hablar en un sentido espiritual ¿Qué quiere decir entonces que tenemos los genes de Dios espiritualmente? La única explicación lógica a tal afirmación Es decir, que nosotros compartimos naturaleza con Dios Que parte de la naturaleza divina está con nosotros Eso es una completa herejía Eso es panteísmo Creer que un pedacito de Dios está en nosotros No, eso no es verdad Él se justifica en Génesis Cuando el Señor dice que hemos sido hechos a su imagen conforme a su semejanza Pero esto hay que entenderlo bíblicamente Mi hermano, somos imagen de Dios Imagen Yo veo, me veo en un espejo ¿Qué veo? ¿Me veo a mí? ¿Soy yo el que está en el espejo? No, es solo mi imagen Pero no soy yo Yo estoy aquí El espejo refleja la luz Que me hace ver mi imagen Pero mi imagen no soy yo Es solo mi imagen Nosotros somos imagen de Dios No somos Dios No tenemos un pedacito de Dios No somos Jehová Junior ¿Se dan cuenta como todas estas personas enlazan sus conceptos de la misma forma? El decir que tenemos el gen de Dios Es insinuar de alguna manera que somos dioses, pequeños dioses o dioses en potencia Si no, no tendría ningún sentido afirmar tal cosa Y esto es absolutamente contrario a las escrituras Y no solamente es absolutamente contrario a las escrituras mis hermanos queridos Esto es una absoluta herejía Ahora bien, nosotros no podemos tener en ningún sentido ningún gen de Dios Romanos, capítulo 8, verso 15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre ¿Se dan cuenta de lo que dice Romanos? ¿Podemos clamar Abba Padre? Él es nuestro padre Pero nosotros somos hijos adoptivos Si un hijo adoptivo tiene el gen de su padre Pues ese ya no es un hijo adoptivo, es un hijo natural Nosotros no somos hijos naturales de Dios El único hijo natural, el único que comparte su naturaleza es Cristo Nosotros somos adoptados Y la única forma por la cual podemos clamar Abba Padre es por los méritos de Cristo Gálatas 4, 6 Y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo El cual clama Abba Padre ¿Se dan cuenta? El espíritu santo, que es el espíritu del hijo Está en nosotros, en nuestros corazones Y por eso nosotros podemos clamar Abba Padre Como Jesús clamó en Getsemaní Esa es la comparación que está haciendo Gálatas Así como Jesús clamó Abba Padre Nosotros hoy podemos clamar Abba Padre Pero no por nuestros méritos No porque tengamos los genes o compartamos la naturaleza de Cristo Cristo si podía clamar Abba Padre Porque él tenía la misma naturaleza del Padre Nosotros no Nosotros solo podemos clamar así Porque hemos sido adoptados por medio del espíritu santo del Padre y del Hijo Por eso clamamos Abba Padre Y es que hermano Decir que tenemos los genes de Dios Es una herejía brutal, terrible Espanteísmo puro Debemos diferenciar a Dios de su creación Si bien hemos sido hechos a imagen de Dios Dios es completamente diferente a nosotros Eso es lo que significa llamar a Dios Santo Él es Santo, Santo, Santo Nosotros por medio de los méritos de Cristo Y la obra del Espíritu Santo Podemos llegar a ser santos Pero no al nivel de santidad de Dios Y Santo significa separado Alguien aparte, alguien diferente Carbar decía El absolutamente otro El Señor es absolutamente diferente A toda su creación incluidos nosotros Nosotros solamente proyectamos la imagen de Dios Que además ha sido deteriorada por el pecado Así que no es una imagen plena de Dios Y es que decir que tenemos los genes de Dios Es subir al hombre Elevar al hombre Al nivel de Dios Ah, tengo los genes de Dios Soy hijo del Altísimo Y al mismo tiempo Es un doble discurso Está sometido A tu padre espiritual aquí en la tierra Pero al mismo tiempo Tiene los genes de Dios ¿Se da cuenta de la dicotomía que se presenta en ese discurso? Tengo que someterme y honrar a mi padre espiritual Pero al mismo tiempo Tengo todos los privilegios De una deidad Lo que está intentando hacer Guille acá Es vendernos la historia De que somos Parcialmente Como Dios Y al mismo tiempo Tenemos que someternos a Él Lo que resultaría Colocándolo Estoy hablando de Guillermo Colocar a Guillermo Casi que por sobre Dios Mis hermanos queridos Esto es una absoluta herejía ¿Pero qué piensa usted? ¿Cree que es cierto lo que dice Guillermo? ¿Puede explicármelo de otra manera? Colóquelo aquí en la caja de comentarios Tal vez yo me equivoque Claro que sí Es muy posible también Aunque Sinceramente hermano Honestamente Cada vez que Guillermo habla No solo en esta predica Sino en muchas otras Dice lo mismo Eleva al hombre Y se eleva a Él Por encima De Dios Coloque su opinión aquí En la caja de comentarios Comparta Dele like Compartan más y más y más personas Por favor ayúdenos Porque esto hará entender a muchos Que están yendo a iglesias Que predican cosas similares Y que son herejías Atentos A no creer cualquier cosa Dios los bendiga Dios los guarde Y gracias por haber estado aquí En el Caracar De Biblia Libia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!